Son dos décadas trágicas, dos décadas que nos hicieron percha la economía. Y de ahí venimos, de ahí arrastramos todo lo que es el hambre de ahora, la pobreza de ahora. No se generó en estos meses, en estos... Esto es la radio ataca. Julian Welsch, siempre es un conductor muy criticado, de alguna manera es criticado porque dicen que tiene mal carácter, porque dicen que qué... Bueno, mil cosas que dicen de Julian Welsch, pero me pareció tan acertado cuando opinó del tema. Sin nombrarle a Lali Espósito, le preguntaron sobre el tema de los artistas que están todos quejándose porque se corta el chorro del subsidio a los shows, a los grandes conciertos que subsidia al Estado, que subsidia a los municipios, las provincias. Viste con esta polémica que se armó entre Lali Espósito y Milay, Milay Lali Espósito que ahora le pusieron de sobrenombre Lali Depósito y a Milay le ponen sin ley. Bueno, todo un quilombo. Julian Welsch fue clarísimo, te dijo, mirá, lo tenés ahí. Si tenés un 51% de pobres, no podés subsidiar la cultura, disculpame. Que es un poco lo que pusiste vos el otro día, que yo te lo puse ahí, me gusta, Seba. Creo que estamos de acuerdo en eso. Está buenísimo subsidiar la cultura, el arte, los músicos, los artistas plásticos, la danza, el ballet, el teatro, el cine argentino. Pero si se te están garcando de hambre la mitad de los niños que existen en el país o más de la mitad de los chicos que ya tenés en el país, los tenés bajo la línea de pobreza, no sirve subsidiar al arte y a la cultura. Les demos de comer a la gente primero para que puedan apreciar después de un espectáculo artístico y que no, estén subdesarrollados por la falta de alimento. Julian Welsch, totalmente de acuerdo con vos. Me parece que es un tema de costo y beneficio. La cultura está buenísima en la medida que ayuda a mucha gente, a la mayoría. Pero a la mayoría mayor, no al 51%. Al 99% tendría que ser. Claro, pero muchos te dicen, bueno, pero la cultura no es tangible, o sea, hay que invertir, todos los países inviertan en su cultura. Yo estoy de acuerdo, pero hay prioridades. Hay prioridades. Claro. Te voy a poner un ejemplo que no viviste. Crisis energética del año 87. Sí. La tele empezaba a las 6 de la tarde. Sí. Y dicen, eh, pero la gente tiene que ver la tele, se entretiene, se informa. Pero hay una crisis energética. No había programas de televisión hasta las 6 de la tarde. Ahí es como, hay que evaluar, porque uno dice, sí, la tele, la gente, pero si no hay crisis energética, no hay. Además, las cosas pueden ser, ponele que por un año se dice que va a haber reducción de presupuesto para la cultura y después se va a ir acomodando. Bueno, sé que por un año hay que reducir o hay que achicar o hay que... Como la pauta, por ejemplo. Como la pauta. A mí la pauta oficial me dejó sin trabajo. Y no porque yo sea partidario o... Para, ¿cómo sería? ¿La pauta oficial te dejó sin trabajo? O que quiten la pauta ahora. Claro. Yo estaba en Canal 9. De pronto hubo reducción de inversión publicitaria de la pauta oficial y ponele que de privado para no echarle a cualquier pauta oficial. Che, no le pongo a pagar a Julián. No le pongo a pagar a Carolina. Bueno, se acabó el programa. Pues yo no me ando quejando contra los partidos políticos, contra... Me hubiera dejado sin trabajo el corte de luz del 87. Pero no me dejó porque justo el primer programa era Clave de Sol. Entonces arrancaba a las 6 con Clave de Sol. Pero si yo mi programa era el de las 5, me dejaba sin trabajo. Claro. Pero no le echo la culpa, ¿eh? No es que digo, por culpa, no. Es una realidad. Ahora, si vos me decís, por sacar la pauta oficial, ¿van a comer más chicos? Obvio que sacá la pauta oficial. Bueno, sacarla, la saco yo. La saco yo. Qué bien, Julián Weiss. Siempre fue racional, centrado, ubicado. Y ahora dice, si por la pauta oficial o por subsidiar los shows a los artistas no van a comer los chicos, sacala ya la pauta, sacá ya el subsidio a la cultura y que los chicos coman. Está bien lo que dice, me parece bien. Estoy de acuerdo con Julián. Ojalá no hubiera que sacar nada de ningún lado, pero es que los delincuentes que gobernaron durante los 12 años del kirchnerismo, después tuviste 8 de Cristina, 4 de Néstor, son 12 años del gobierno delincuencial del kirchnerismo, saqueador del Estado. Después tuviste al inepto de Mauricio Macri, estafador, que nos estafó en nuestra buena fe, y también empeoró la economía y fugó dólares al exterior. Ahí tenés 12 más 4, 16 años malísimos. Y después, como corolario, vinieron 4 años de la delincuenta Cristina Kirchner y el inepto Alberto Fernández. Ahí completaste los 20 años. Son dos décadas trágicas, dos décadas que nos hicieron percha a la economía. Y de ahí venimos, de ahí arrastramos todo lo que es el hambre de ahora, la pobreza de ahora. No se generó en estos meses, en estos 60, 70 días del motosierre a mi ley, a quien no me simpatiza y a quien no voté porque yo voté en blanco. Pero digo esto por las dudas que crean que una cosa implica la otra. No sean binarios, no tengan un pensamiento binario. Abran la cabecita, no sean cabezas de Stanley, cabezas de Lumilagro o cabezas de Tarahui. Abran la cabecita, no sean binarios. No quiere decir que cuando te critico al kirchnerismo es porque sos macrista y cuando lo criticás a Macri es porque sos kirchnerista. Y si lo criticás a mi ley sos kirchnerista y si no lo criticás a mi ley sos mileísta. No sean cabezas de termo. Estamos para criticar todo lo que haya que criticar y ponerlo sobre la mesa. Esto es un programa franco, sincero, auténtico. Si les molesta la libertad de opinar, si les molesta la autenticidad, vayan y sintonicen radios censuradas, radios contenidas por plata. Radios en las que los periodistas pueden hablar de un tema así y de un tema no. Hay un montón acá en San Juan, te diría el 90%. Búsquenlas en el dial. Y se dicen con total honestidad, palabra bastante difícil de encontrar, en el periodismo de Buenos Aires, en el periodismo también local y en la política. Honestidad, decencia. De 47 millones que somos, hay 22 hermanos que están en una situación trágica, delicada, delicadísima. Así es que vamos a ver qué pasa y cómo sigue toda esta historia de nuestra Argentina. Nuestra querida Argentina, si te vas por una semana de la Argentina, cuando volvés, está todo cambiado. Pero cuando te vas por un año, dos años, tres años, diez años y volvés, está todo igual. No me dejen solo.